Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que ustedes se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Antes de comenzar con este video, me presento, mi nombre es Julián Sosa y el canal se llama Opiniones y Más con Julián Sosa. Les voy a hacer una petición muy pequeñita y esa es que si a ustedes les gusta la información imparcial, es decir, sin tendencias a favor o tendencias en contra, de verdad les pido que compartan este video, generalmente esta petición yo suelo hacerla al final de los videos, pero este tema de verdad que se ha vuelto tan polémico en estos días que yo pues si les quisiera pedir ese favor. Como han visto en el título de la descripción, hoy vamos a hablar de la Comisión Reguladora de Energía en específico sobre los aspirantes a un puesto dentro de la CRE. Bueno, miren, para iniciar con este video vamos a poner las cuestiones o los planteamientos en la misma línea, es decir, vamos a poner todo sobre una mesa para que las personas que desconozcan o estén interesadas en el tema, pues nos vayamos ahí a la par, que todos estemos en el mismo canal. ¿Qué es la Comisión Reguladora de Energía? Bueno, según lo que tiene aquí el portal de www.gob.mx dice, la Comisión Reguladora de Energía CRE es una dependencia de la Administración Pública Federal centralizada con carácter de órgano regulador coordinado en materia energética, como se establece en el párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es, como se dan cuenta, pues bueno, es un organismo de gobierno. Básicamente, ¿qué es la CRE? La CRE es un promotor. ¿Qué ha sucedido con la Comisión Reguladora de Energía? Bueno, pues que hay unos puestos, hay unos vacantes y estas tienen que ser cubiertas. Los candidatos, los aspirantes, son propuestos por el Ejecutivo Federal. Postuló a 12 posibles aspirantes y obviamente esos aspirantes, pues tienen que ser de alguna forma entrevistados. Esa entrevista se llama comparecencia. ¿Y quiénes creen que hacen la comparecencia? Bueno, pues las hacen los senadores de los diferentes partidos políticos. Bueno, pero en general hay más senadores que son de oposición. Así que pues como que ya se van dando una idea de por dónde va el asunto, ¿verdad? Hubo una primera comparecencia donde hubieron 12 aspirantes a el cargo. Vamos a presentarlos para que ustedes lo conozcan. Miren, tenemos primero al señor Jorge Amaya, después tenemos al licenciado Luis Linares Zapata, al ingeniero Paola Elizabeth, tenemos a la doctora Norma Leticia Campos Aragón, al ingeniero José Alberto Celestino, al doctor Edmundo Sánchez Aguilar, tenemos también al ingeniero Mario José Silveiro García, al ingeniero Guadalupe Benítez, al ingeniero Ignacio Vásquez, también tenemos por supuesto al ingeniero Alfonso López Alvarado, y por último y no menos importante al ingeniero Ángel Carrizal López, que de hecho él es el más joven de todos los aspirantes. Bueno amigos míos, resulta para no hacer muy largo este video, no sé si vaya a tener una segunda parte, vamos a tratar de sintetizar las ocho horas de comparecencia, poquito más de ocho horas. En la comparecencia pasada, la senadora, aquí tenemos Xochigalpes, preguntó a uno de los aspirantes ¿qué es un CEL? y ¿cómo se obtiene? C-E-L, C de casa, E de Enrique, L de Luis. Esa pregunta se la hizo a el aspirante Jorge Amaya y el señor, yo no sé si realmente por una cuestión de chiste, humor o yo que sé, le dijo esto es un CEL y sacó un celular. Pero bueno, ya saben, como es una senadora de la oposición, empezaron los memes y empezó el tema a viralizarse, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que durante la primera comparecencia al señor Jorge Amaya no le fue bien y en esta segunda comparecencia tampoco le fue bien. Les voy a decir una cosa, los senadores hicieron unas preguntas muy técnicas, muy propias de la Comisión Reguladora de Energía, preguntas que algunos portales de internet, canales de YouTube, etcétera. Pusieron de antemano que pusieron preguntas muy complicadas, etcétera, etcétera, pero realmente son preguntas técnicas propias de la Comisión Reguladora de Energía. Después de la comparecencia del señor Jorge Amaya, le tocó el turno al licenciado Luis Linares Zapata, quien por cierto, la verdad es que tuvo un desempeño muy bueno, ciertamente tiene una gran trayectoria y respondió a los cuestionamientos que se le hicieron. Por ejemplo, le preguntó la senadora Cora Cecilia, ¿qué acciones considera debe de promover para que el sector garantice competencia, competitividad, generación de energía y así como garantía en el mercado del gas natural? Y ya bueno, el señor empezó a explayarse, empezó a decir que si México necesita ser más competitivo, etcétera, etcétera, etcétera. De una respuesta muy propia y luego otro senador le preguntó a él, díganos usted, licenciado, ¿qué le podemos preguntar para que nos convenza de que usted es la persona idónea, la persona perfecta para este cargo? Y él lo que hizo simple y sencillamente le dijo es, bueno, ¿cuál es la esencia de la CRE? Invertir en el desarrollo de tecnologías, pero los senadores pues claramente le dijeron, bueno, es que está muy bien su discurso, pero pues es que esas no son funciones de la CRE. Pero la verdad es que al señor, al señor este, al licenciado Luis Linares le fue muy bien. Luego de ello, aquí tenemos a otro aspirante, el ingeniero Paula Elizabeth. Bueno, a ella seguramente la reconocerán por el episodio en portales, páginas y canales y títulos así bastante amarillistas que le dice, aspirante puso en su lugar a la senadora Xochitl Galvez porque tal y tal y tal cuestión. Y ella dentro de su discurso dijo, así como le gusta a la senadora Galvez exponernos y, uy, ¿para qué te digo? Empezó los dimensidiretes. Dice claramente el ingeniero Paula que si la senadora le va a preguntar, por lo menos tiene que saber que le va a preguntar y bueno, fue un show. Al final del caso, terminó la comparecencia aquí del ingeniero y le dijo, ya terminó su comparecencia, senadora con toda humildad, con todo respeto, si le ofendí, le pido disculpas sincera. De hecho, al terminar su comparecencia, bueno, ustedes pueden ver, bueno, se ve claramente como ella va dándole la vuelta, o sea, se para y va rumbo hacia la senadora Galvez y las dos, bueno, se toman del brazo, haciendo como que no pasó nada, pero bueno, los dimensidiretes pasaron. Luego, mis estimados, le tocó el turno aquí a la doctora Norma Leticia Campos Aragón, una señora que se ve que está muy preparada, o al menos a mí esas fueron las impresiones que me dejaron durante su comparecencia. Aquí la doctora Norma Leticia también se dio a conocer muchísimo porque, pues bueno, le dijo a, obviamente, ya saben quién, a la senadora Galvez, que está bien los cuestionamientos, que lo único que no yo aceptaba a ella es que le dijera que los aspirantes tuvieran orejas de burro, que le parece una imagen que le denigra, que obviamente es una ofensa, que no es una cuestión ética y, por supuesto, tiene razón. Y le dijo, usted, ni siquiera votaron por usted, usted es plurinominal, usted está por dedazos. Uy, para que te cuento, mi estimado. Pero también ella fue muy cuestionada porque dentro de sus, porque dentro de su comparecencia dijo una frase que fue la que los medios que están en contra, pues a final de cuentas hicieron mayor énfasis. Y ella dijo, a fuerza tenemos que apropiarnos de la naturaleza, transformar la naturaleza e inclusive destruir la naturaleza. Esta frase que dijo la doctora, bueno, la targiversaron, le hicieron así, no, es que estos aspirantes se están diciendo puras burradas. Y lo que realmente pasó fue que la senadora Cora Cecilia le dijo, ¿qué acciones considera debe promoverse para que desde el sector, para garantizar la competencia en el sector? Es decir, qué es lo que ella sugiere. Y entonces ella, dentro de todo su discurso, le dijo, mira, yo creo que es importante el medio ambiente, pero tan importante como el medio ambiente somos los seres humanos. Entonces sí hay que cuidar la naturaleza, pero formamos parte de la naturaleza y entender que no podemos vivir si no hay un uso de la naturaleza. A fuerza tenemos que apropiarnos de la naturaleza, transformar la naturaleza e inclusive destruir la naturaleza. Eso fue lo que realmente pasó, pero realmente, pues la prensa que es lo que hizo tomar esa última parte y boom, gale, ya sabes qué pasó, ¿no? Después de la comparecencia de la doctora, le tocó el turno al ingeniero José Alberto Celestino, el ingeniero, es un señor ya de 90 años. La verdad es que a él, durante su primera comparecencia, reconoció claramente que sí le faltan conocimientos técnicos de la materia, pero en esta segunda comparecencia, ahora sí que se puso a estudiar y le preguntaron y él respondió punto por punto, pa, 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 y le felicitaron e inclusive tuvo reconocimiento por parte de esta senadora, ya saben quién. Luego terminando la entrevista del ingeniero, le tocó el turno al doctor Edmundo Sánchez Aguilar. Aquí la verdad no hay mucho que decir. Aquí tengo al senador Raúl Paz, le preguntó, ¿qué idea o qué nos podría usted decir para reducir las tarifas comerciales que regulan la CFE? Y de nueva cuenta, amigos míos, le dice el doctor, mi respuesta es que no tengo nada diseñado que añadir a mi exposición de comparecencia previa. O sea, básicamente, el doctor aquí se puso en una actitud de no voy a responder, no voy a responder, no voy a responder. Yo entiendo que puedo estar molesto y muchísimas cosas, pero estuve esperando alrededor de unas cuatro o cinco horas, creo, para que él pasara como para pasar a decir eso. Híjoles, pues sí, como que yo considero que no, pero bueno. Hace mucho calor, ¿eh? Bueno, continuemos rapidito porque sí está pesado este tema. Le tocó el turno al ingeniero Mario José Silveiro García. Al señor, pues prácticamente pasó de noche, dio un discurso muy bueno hablando sobre que no hay que mezclar la política con las cuestiones técnicas, pero los senadores le dijeron, bueno, pero si usted dio un discurso político porque dice lo técnico y así se la barajearon al señor, prácticamente se fue su padre nuestro. Amigos míos, le tocó el turno al ingeniero Guadalupe Escalante Benítez. La verdad, a este ingeniero no le fue bien ni en la primera comparecencia ni en la segunda comparecencia. De hecho, hubo algo que los senadores no debieron hacer y es que se estaban riendo cuando ella estaba hablando. No riendo, carcajeándose, pero sí se estaban riendo y eso la molestó y prácticamente como vino, como se fue. Así de sencillo. El siguiente turno es del ingeniero Ignacio Vázquez. El señor Vázquez, bueno, fue el único nuevo de los aspirantes y digo nuevo porque en su primera comparecencia no fue. Le hizo una pregunta a la senadora Rocío Abreu y le preguntó qué acciones podríamos implementar para disminuir los costos en las tarifas eléctricas. Y el ingeniero básicamente lo que dijo es, bueno, pues si queremos reducir tarifas hay que primero empezar a pensar de dónde es que estamos obteniendo nuestros recursos. Fue el único de todos los aspirantes que básicamente le reconocieron que fue muy puntual. Inclusive el senador Raúl Paz le dijo, tengo que felicitar porque es el primero que contesta algo puntual. Eso fue lo que le dijo. De verdad, yo lo vi como una persona que se llevó, pues no decir las palmas, pero pues yo creo que sí. Luego le tocó el turno al ingeniero Fernando Juárez Martínez. El señor en la primera comparecencia se fue limpio, se fue en blanco porque les voy a comentar qué pasó con este señor, que bueno, estaba en un proceso de jubilación y bueno, según los estatutos y bueno, los requisitos, vaya. Dice que la persona tiene que estar total y completamente libre de cargos y de cuestiones para poder ocuparse un cargo. Y eso fue lo que pasó en la vez pasada. Se lo cepillaron, lo mandaron a volar y en esta segunda comparecencia prácticamente le fue igual. Apenas dio su discurso y órale a la casa. Luego llegó el ingeniero Alfonso López Alvarado. El señor, pues, fue una comparecencia muy normal. Dio un discurso político y expuso sus puntos. Es una persona muy preparada que tiene muchos años trabajando. Trabajó en Pemex, pero bueno, es como si prácticamente a nadie le prestaba atención. La verdad es que las preguntas, pues, yo creo que realmente las estaban haciendo de puro relleno. Así, o sea, no tengo más que agregar. Pero un tema menos importante, amigos míos, el joven ingeniero Ángel Carrizal López. Este joven que fue, pues, también muy sonado en redes sociales. Este fue el joven que le pusieron ahí, si yo soy un burro, pues, usted es una payasa. Usted necesita ponerse pelucas. Así fue. La verdad es que en su primera comparecencia a este joven no le fue muy bien. Le hicieron preguntas técnicas sencillas referente al tema. Pues, él prácticamente en su primera comparecencia admitió que desconocía mucho de los temas y que necesitaba estudiar. Así fue la cosa. Al final de cuentas, él dio su réplica y simple y sencillamente se fue y se dio por terminar la sesión. Amigos míos, así fueron las comparecencias realmente. Aquí les dije la información tal cual, cómo fue, cómo pasó. Y si no, amigos míos, les invito a que vean la comparecencia. Ahí está en internet. Son más de ocho horas que estuvieran ahí los senadores haciendo sus preguntas. Y ya por último, en mi opinión, amigos míos, yo lo que considero es que los aspirantes en lo que deberían entrenar más es en la cuestión de relaciones públicas. Controlarse más y no enojarse porque el que se enoja pierde. No, no es caer en el juego. Y bueno, gente, espero les haya gustado. Ya saben, no olviden darle like, compartir, suscribirse. Uf, qué calor. Activar la camarita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao.